Te quiero tanto bebé, me encantas, mi loco fresa, como decirte princesa que no me canso de besarte, te adueñaste de mi, de mi cuerpo y de cada parte desearía poder conquistarte con un millón de rosas, y de que entraste a mi vida cambiaron tanto las cosas, con una voz, melodías, un día debiaste mi atención, después cruzamos las miradas, siempre son esta ilusión como los cuentos de ficción, hoy no creo lo que me pasa cuando siento muñequita que muy fuerte me abraza, no me alcanza el tiempo nena para decirte que eres mi más grande amor, ya no hay razón para estar triste, menos para contar, y es que son tanto los motivos por los que te quiero tanto de amarte, no termino, estaba escrito en el destino en que tú y yo nos conociéramos, que amáramos, que habláramos, que juntos estuviéramos, quisiera yo que por favor vivas conmigo siempre, toca mi corazón, late por ti lo siento, estaba escrito en el destino en que tú y yo nos conociéramos, que amáramos, que habláramos, que juntos estuviéramos, quisiera yo que por favor vivas conmigo siempre, toca mi corazón, late por ti lo siento, a veces fieso lo que hice para merecerte, gracias a Dios por darme la oportunidad de conocerte, te he dado y no te alejes nunca jamás mi niña, porque vivieras todo lo que quiero en esta vida, la forma en que me besé, que también sientes lo mismo, es increíble tu belleza mágica de un espejismo, me sacaste de ese abismo, que me mantenía preso y cienaste mis heridas, tan solo con un beso. Eres lo mejor que mi vida ha pasado, quiero estar siempre contigo para siempre a tu lado, Baby te amo, el destino no tiene escrito, te necesito tanto como el aire que respiro, eres lo mejor que mi vida ha pasado, quiero estar contigo siempre para siempre a tu lado, Baby te amo, el destino no tiene escrito, te necesito tanto como el aire que respiro, Llegaste, me ilusionaste cuando menos te esperaba, Te convertiste en mi todo de la noche a la mañana, No se como lo hiciste pero tu me enamoraste, Me inspiraste totalmente y lograste que te cante, Llegaste, me ilusionaste cuando menos te esperaba, Te convertiste en mi todo de la noche a la mañana, Me inspiraste totalmente y lograste que te cante, Te quiero tanto hermosa, no se como lo hiciste, Pero tu me enamoraste, El sentimiento aparece de repente de sorpresa Almito yo al ver sus ojos yo me enamoré de ella Tan hermosa, tan perfecta, como una rosa, tan bella como estrella fugaz Desde un rato y promillé, escuché tu voz tan tierna y controlaste mis sentidos Me hice tierno, me inspiraste para el amor, no era frío Al infierno había caído, créeme, tú me levantaste No sé cómo pasó, baby, tú me enamoraste Me lloraste y llegaste cuando menos te esperaba Te convergiste en mi todo de la noche a la mañana Hace insomnio en madrugada cuando duermo, sueño contigo Que me abrazas y me besas y aceleras mis latidos Gracias al destino por haberte conocido, Dios me dio una gran sorpresa Mira, ahora estás conmigo, yo me inspiro por ti vivo Nena, quiero que lo sepa, las estrofas en mi voz, más amor es la perfecta Dedicado pa' mi reina, la dueña de mi sueño Quién sabe cómo lograste, es que se puse este rapero Soy sincero, verdadero, tú me llevas al cielo Tu sonrisa que me hechiza, veos tus ojos, no cero Desperto mi sentimiento cuando había jurado nunca amar Conseguiste lo contrario, me llegaste a enamorar Puro hacerte feliz por toda la eternidad Soy el cholo de ir de calle y siempre te voy a amar Eres lo mejor que mi vida ha pasado Quiero estar contigo siempre para siempre a tu lado Baby, te amo El destino no tenía escrito, te necesito tanto como el aire que respiro Llegaste y me lo subaste cuando menos te esperaba Te compartiste el método de la noche a la mañana No sé cómo lo hiciste, pero tú me enamoraste Me enamoraste totalmente y lograste que te cante Hey, uno, dos Supongo que en el pasado Tuve que verme caído Y volverme a levantar Y hoy en mi presente Me he vuelto yo enamorado Gracias por esta nueva vida Y por qué Te quiero mucho, hermosa Nunca lo dudes El cholo Yo puedo ir de fe Desde la isla calle Hay que no No hay más Desino no tenía